Puchas pero locos Puchas pero locos Puchas pero locos Spinscription, I'm the alpha en omega We're the flyers a mi lado de Amabelia Got shells like Super Mario y jamás revelan huegas Fuego en mis puntos, bachaparros que se creen estrellas Local legend, bitch just saying that I'm famous though Extra motivation, exactly what the pain is for I let 80 go, I be Kobe, you be Jalen Rose Young and with the ancient soul, aim it and I paint the chrome Hierba mala voice, rudos nunca mueren Trucha plebe, balas en tu nuca si tú quieres En mi ruta mucha nieve, pura junta si tú puedes Sin excusa, got some shooters si te atreves Ya saben lo que pasa, no me miren ni a la cara Entramos en tu casa si nos debe mucha lana No importa que te recen y San Judas te respalda Spray contra balas y aquí la fusca gana, nigga Puchas pero locos Puchas pero locos Puchas pero locos Puchas pero locos Puchas pero locos, somos poches pero locos Hay balas perdidas y varias heridas Tal vez se perdona y nada se olvida Al tal pala santa, no dejes que rinda La coca tan blanca, we call it Belinda SP wey, pecs se mueven como fedes No GPS wey, we don't move como ustedes Cada barrio tengo plebes SP wey, puro gas en mi tierra Ese es Pemex, no quieren humo Papa, no quieres rudo SP con grupo, weekends con la Tufo Los ojos son las ventanas de la alma Juno Malcolm es cortina de uno con la M1 Polo draws with your broad, it's the shit we on Ese es el lo era, y no es Joaquín Guzmón I'm always going off, just to put my people on Soy el rey del barrio, feeling like Tintampa Pochos pero locos Pochos pero locos Pochos pero locos Pochos pero locos Somos pochos pero locos Somos pochos pero locos ¡Gracias!